Hola que tal fanáticos de la WWE Aquí esta ello con la pelada de The Shield El escudo contra The Usos y Justin Gabriel Una pelada de 3 contra 3 Y de una vez vamos a hablar de lo que paso Al final de la pelea y como Quien gano la victoria y como se la llevaron Bueno El Justin Gabriel estaba en el esquinero arriba Y le iba a dar como un bombazo El bombazo que sabe hacer Del esquinero que se le tira Y le arrolla al El oponente sabe ese bombazo se tira de arriba Y cuando iba Por el bombazo de arriba The Roman Reigns estaba The Shield Iba a empujarlo pero evitó que le empujara Después Cuando evitó que le empujara salió Salió uno de los usos sabe Era Justin Gabriel los usos Contra The Shield salió uno de los usos Fue y se le tiró a Roman Reigns Y cayó para afuera se le tiró Ok después salió Seth Rollins Estaba Seth Rollins Intento como hacer algo contra Justin Gabriel pero salió después de otro De los usos quedando Salió otro y le dio una patada Una super patada en la cabeza Después salió para afuera se tiró también Después salió Dean Ambrose estaba tirando el piso Que era que le iba a hacer el Forty-fifty Splash Forty-fifty Splash en ingles Creo que un bombazo en español Se le tira Se le tiró Se le tiró Y después como que lo jaló para el ring Y le hizo la rompecráneo Le hizo una rompecráneo A Justin Gabriel Y se llevó la victoria The Shield Y bueno ya que The Shield Nadie le gana The Shield La semana pasada En SmackDown A Randy Orton Kane Daniel Bryan le gano la semana pasada Pero quien Más puede parar The Shield Porque Ellos se han enfrentado a muchísimos oponentes Y le han ganado casi Mientras toditos Tienen una victoria tremenda Le han ganado hablando de Jake A La Roca A contra quien veremos Ahora próximamente a The Shield Invitándose a Money in the Bank Déjamelo en un comentario Deja tu me gusta para más Y apoya en el canal Y que pasara con The Shield Lo hará en el futuro Porque The Shield Le va ganando a todo el mundo A quien tu le pongas The Shield te lo va a ganar Y te va a tumbar ese Y ahora ellos tienen los títulos Dime Ellos son la cara de El campeón de Estados Unidos El campeón de parejas Tienen ellos también Y están acabando con toditos Están arrasando con la WWE Quien va a ser que le va a poner Un Mustafa Y lo va a parar No va a turnar para ningún lado The Shield Por ahora yo creo que nadie The Shield va a ser uno como de los Nexus Así uno que está acabando con todo el mundo Lo que ellos son un trío Pero The Shield le ganó a Justin Gabriel A los Usos Y los Usos Estuvieron cerca de ganarle Cerquita Pues sabe que The Shield Tiene su maña Su trampita Y Halló la victoria Con su trío Sabe que le cae en 3 a 1 Y el ref y el abitón Ni se dio cuenta Bueno esto fue WWE Y yo con lo que pasó en la pelea de De Shield contra los Usos Y Justin Gabriel Deja tu me gusta para más Ayuda mucho el canal Suscríbete al canal Si no lo has hecho Para que te haya actualizado Con el contenido del WWE Y los shows que subimos Y la pelea Deja tu comentario Y nos vemos hasta la próxima Esto fue WWE Eyo ¡Gracias!